Y continuamos con nuestra invitada Edith Chiro, atención, dejamos una pregunta en relación a qué es una neurosis, como yo puedo alegremente decir es que es un neurótico, me gusta, me gustaría que lo definas porque se dice alegremente que él es neurótico cuando alguien tiene el humor un tanto difícil o tiene un carácter fuerte. Claro, pero fíjate, me encanta que traigas esto porque en el lenguaje coloquial de todos los días la gente usa términos psicológicos que en realidad no significan lo que son. Cuando alguien te dice, ay no chica, es que estoy con este tipo que es bipolar, no tiene nada que ver con la definición real y clínica de lo que es un desorden bipolar de la personalidad. ¿Entiendes? Está usando algo que dice, bueno, es por describir a una persona como que está contenta y está triste al mismo tiempo, algo así. O cuando dices, ay esa persona es neurótica, no tiene nada que ver con la definición real de neurosis. La palabra neurosis viene de la época donde se empezó a desarrollar todos los desórdenes mentales y se clasificaron las personas y a las enfermedades mentales en psicosis o neurosis. Es un continuo. Un extremo es la psicosis, otro extremo es la neurosis y todas las definiciones y todos los diagnósticos están en el medio, en la mitad. Entonces, una psicosis completamente desarrollada es, por ejemplo, un ataque esquizofrénico, un episodio esquizofrénico, cuando la persona está completamente descontactada con la realidad, no tiene contacto con la realidad. Cuando son personas que realmente tienen un problema de funcionar en la vida todos los días. Generalmente son personas que están en hospitales, hospitalizadas. O sea, que perdieron la conciencia. El contacto con la realidad. Con la realidad, no con la conciencia. Está mal dicho eso, que no tienen conciencia, porque ellos están despiertos. Claro, tienen conciencia. A lo mejor no tienen conciencia de su propio proceso, pero están fuera de contacto con la realidad. Con la realidad. Ahora, que ahí tú interpretas que eso es psicótico o es esquizofrénico o es psíquico, o no sé qué, ya eso es otra conversación, ¿no? Claro, pero fíjate que me lleva a otra pregunta, como un paréntesis, para que continúes desarrollando lo que significaría entonces neurosis, que es el otro polo. Pero entonces, ¿cómo se puede analizar cuando la mente está diseñada para crear? La mente crea. Claro, pero entonces... Crea realidades. Tú le dices a una persona, no pienses en el elefante azul y ya pensó en él. Totalmente. Y no sabes si el elefante existe o no existe. Porque en realidad... Porque lo imagina y ya es. Mira, hay estudios de psicología a nivel de laboratorio donde la mente es tan poderosa que ellos ponen electrodos en la mente y le dicen a la persona, imagínate que estás viviendo esta experiencia de miedo. La persona no tiene ni siquiera que estar en la situación real. Solamente con imaginárselo, con usar la visualización de lo que está pasando, todos los síntomas en el cuerpo, todas las medidas del cuerpo fisiológicas se manifiestan. Porque la mente es tan poderosa que si tú dices, piensa ahorita que estás comiendo tu limón y el limón es agrio. Sí, 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 yo lo he hecho como ejercicio. Tú empiezas a salivar completamente. Ahora, imagínate el elefante azul, el elefante azul, el elefante azul. Eso es lo que... Aunque yo te diga, no pienses en el elefante azul, eso es lo que vas a pensar. No, porque el cerebro crea. Entonces, ¿cómo tú puedes, vamos a decir, desfasarte de la realidad que existe en lo que ves, en lo que puedes determinar con los cinco sentidos físicos y la realidad que estás imaginando? Es que no están desfasadas. Porque en realidad lo que tú piensas, tus pensamientos están relacionados con tus emociones. Correcto. Lo que tú piensas, lo que tú estás creando con tu pensamiento, se convierte en una emoción. Y la emoción te hace que te comportes y te actúes de cierta manera. Y eso que actúas está reflejado en la realidad que tú creas. Entonces, en realidad no están desconectados para nada. Entonces, ¿no será un mecanismo de defensa de la persona evasor de no sentir una determinada emoción cuando desvarío con mi mente, bloqueo la capacidad de contactar mi mente con la emoción? Totalmente. Una de las representaciones más gráficas de esto, hoy en día, lo vemos con gente que sufre post-traumatic stress disorder, estrés post-traumático. Y uno de los extremos del estrés post-traumático es soldados que vienen de la guerra, personas en Venezuela que han pasado por experiencias traumáticas muy fuertes. donde a nivel intelectual la realidad que está pasando es tan intolerable. O sea, no solamente es fuerza, sino que tu sistema no lo puede ni siquiera digerir. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo es tan sabio, tan sabio, tan sabio, que en ese momento se disocia. ¿Y qué quiere decir eso? Que la realidad que está pasando aquí en el presente no se procesa, sino que se guarda en un lugar muy específico del cerebro. Y lo que haces es no sentir, no pensar. Autómata. Bueno, entras en otra realidad donde estás como más sedada o no estás en contacto con esas emociones, sino que estás con otras emociones. Y entonces, es un mecanismo de defensa importantísimo para la supervivencia en ese momento. Claro. Porque la situación real de guerra, de peligro de vida, de supervivencia es tan importante que si no estás así, entonces no puedes seguir adelante. Entonces, eventualmente cuando ya estás en un momento de paz, cuando pasan años o tiempo y empiezas a procesar esto, entonces el cuerpo te dice, ok, ahora sí estoy lista para empezar a ver qué fue lo que pasó ahí, estar en contacto con los sentimientos. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con esas personas que pierden a un ser querido y no lo procesan. Se quedan pegados en algunos casos o en otros casos, se convierten en workaholic, en adictos al trabajo o buscan un paliativo de alguna actividad que los absorba. Entonces, ¿qué dicen? Perdí a mi hijo. Bueno, voy a buscar algo más grande que me ocupe. Venezuela. Claro. Venezuela también ese me va a perder. Entonces, me pongo como una luchadora empedernida por Venezuela, pero solapas una cosa con la otra. Bueno, ese es un ejemplo constructivo, Belén, de lo que acabas de decir. Hay gente que pierde a su hijo o tiene pérdidas tan grandes como esa, que lo siento mucho que pasa, pero en vez de decir, bueno, me pongo a hacer algo mejor o algo más grande, dicen, me pongo a tomar, me pongo a hacer drogas. Claro. Porque ese es un paliativo, es una adicción. Para bloquear y no sentir. Para bloquear. Entonces, aquí tenemos, en Estados Unidos, tenemos la gente que ha venido de guerra de Afganistán, de Irak, de todas partes, y estoy segura que en Venezuela también, donde después de tener experiencias tan traumáticas, lo que hacen es volverse adictos. Alguna droga, algún alcohol, algún trabajo, y luego hasta se suicidan, porque es muy difícil vivir con esa realidad y vivir desconectado de eso que viviste y que te pasó. Ahora, las personas que son resilientes y que son capaces de trabajar estas experiencias traumáticas y que son capaces de decir, bueno, esto fue lo que me pasó y voy a pasar por las etapas de dolor, de... O sea, que respetar tu dolor, respetar tu tristeza, aceptar estar triste por una cosa, o sea, no tienes por qué estar alegre todo el tiempo. Totalmente. O sea, serías un anormal. Sería inapropiado completamente. Anormal, anormal, porque entonces no es una persona seria. Hay que pasar por estas etapas de duelo y ahí es donde entonces la gente dice, ay, porque esta persona es deprimida, vamos a darle medicación para que se le quite de una vez esa emoción. ¿Por qué? Es importante respetar el proceso. Estamos acostumbrados a vivir en una vida donde todos son botoncitos y donde es estimulación rápida. Donde quiere una pastilla para que se le quite el dolor. Es tan importante decir, mira, estoy deprimida o estoy triste, triste, tengo un sentimiento de tristeza porque tuve esta pérdida tan grande. Eso no se quita en un día, ni en un mes, ni en seis meses. Eso por lo menos un año para empezar a procesar, entender y reconciliarte con esa pérdida tan grande. Ahora, después de eso, si muchísima gente se vuelca a algo, algo mucho más espiritual y algo mucho más grande que ellos mismos y la gente que pasa por traumas difíciles y por pérdidas grandes, después se vuelve gente como muy consciente socialmente, gente como mucho más espiritual. Es muy importante eso y es una manera de reconciliarte con todo esto que pasó. Ok, entonces, pero me quedó, te interrumpí y me quedó entonces la otra polaridad de la neurosis. Claro. Para no caer en el recurrente error de decir, es un neurótico. Exacto, entonces cuando quieres decirle a alguien neurótico, en vez de decirle eso, bueno, tiene algún rasgo de personalidad. Un rasgo, o sea, tienes como pinceladas. Pinceladas de personalidad, que no son desórdenes de personalidad, que son dos cosas distintas. Vamos a hablar de desórdenes de personalidad, hacemos una pausa y ya regresamos con Edith Ciro. Gracias.